Con un intento de asalto y toma de rehenes que finalmente la policía logró disuadir, pero tenemos más detalles respecto de este hecho, porque hay algunos trabajadores de este comercio que están demorados y cae sobre ellos un manto de sospecha. Dos sujetos y empleados del local fueron detenidos tras el asalto y toma de rehenes en este supermercado del departamento Lacerino. Ocurrió cuando delincuentes ingresaron al local, bajo amenaza se apoderaron de 40.000 pesos producto de la recaudación. Al llegar efectivos policiales contataron que la puerta del comercio estaba cerrada con la colaboración de un empleado, abrieron la misma e ingresaron a la parte posterior del comercio donde se encontraban los malvivientes, reduciendo a los dueños, por lo que los efectivos de la policía realizan un disparo intimidatorio. Al advertir la presencia policial, los sujetos intentan huir por el techo siendo detenidos y la policía pudo secuestrar un revólver calibre .357 con cartuchos en el interior y también recuperar el dinero que habían sustraído. Una vez controlada la situación y desalentando el accionar delictivo, los delincuentes le manifestaron a la policía que el hecho había sido planeado con colaboración e información de tres empleados del comercio quienes fueron aprendidos y trasladados a la sede judicial en averiguación de los hechos.